A ver si me arreglan esto, es un desastre, por favor. Ahora sí, bien de bienvenidos a No Hacía Falta, el primer video de 2023. Bienvenidos al 2023 que arranca sin ninguna polémica. Yo soy Garnuba, si te gustan los videos, deja un like, suscríbete y deja el comentario que quieras. Vamos 13 días del 2023 y ya tenemos un viral absoluto. No sé, esto es increíble. Y yo dije, no hago videos sobre esto, a las pelotas hago videos, ya fue. Sí, sobre Shakira, sobre Piqué y sobre todo eso, ya fue. Sí, voy a decir algo. Arranquemos con lo que todos ustedes quieren, con lo que está ahí arriba de la mesa, que es el gran Bizarrap. Bizarrap la verdad que está rompiendo todo tipo de récord, la sesión con Shakira, en la cual Shakira, bueno, muchos pensaban que no iba a decir nada y, bueno, dijo, dijo todo. ¡Bien! 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 Coge otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Lo primero que me llama la atención es ese cinte ochentoso Que no estamos muy acostumbrados Y después una melodía que es más bien popera No trap, no reggaetón Y la voz, que está como duplicada Yo no sé si es un efecto O hay dos pistas grabadas Me suena más que hay dos pistas grabadas La voz de ella, común y corriente Y otra, igualita Capaz que subida con autotune A una octava superior O capaz que ella la cantó una octava superior Y da un efecto, como que escuchás en una oreja Una tonalidad y en la otra, otra Que te engloba, que te da más cuerpo a la voz Y después la voz de Shakira retocada con autotune A ver, ella canta increíblemente bien No le hace falta el autotune Es un recurso artístico en este caso Es increíble, la canción además es súper pegadiza Más allá de lo que dice Es súper pegadiza Es una canción que si vos la vas a escuchar Y no importa la letra No te importa lo que está diciendo Que bueno, que destruye a la pareja A Piqué Es súper pegadiza la canción Está increíble Y ahora vamos a la parte Bueno, una de las más virales Más polémicas O lo que fuere Que es esta Cámbiaste un Ferrari por un Twingo Cámbiaste un Rolex por un Casio Trending topic Las marcas Casio, Rolex, Ferrari, Twingo No, o sea Cómo disparó a esas marcas Es increíble Yo primero me cuestioné Dije ¿Y Shakira estará haciendo bien al exponer a sus hijos? A esta tiradera absoluta sobre el padre? Y después reflexionando Y sobre la actitud que tuvo Piqué Dije Por favor ¿Qué va a estar perjudicando a los hijos? Tienen por un lado el padre Que reacciona de una forma totalmente inversa La madre con esta tiradera Con el bizarrap Capo de los capos Los hijos En tres días Aprendieron de la vida Más que todos nosotros Pero Ya saben todo Ya no van a tener que ir a psicólogo A nada Ya aprendieron todo Saben más que cualquiera Ya está ¿Cómo podés aprender más? De tu papá que reacciona de una manera Que ya vamos a hablar La mamá que reacciona de esta manera Que es una diosa absoluta Listo Ya está Los medios de comunicación ayer estaban con Piqué respondió Piqué respondió Porque puso unos emojis de Un circo Un payaso Una cara de payaso No sé qué Está llamando payasa a Shakira Ay por Dios Qué imbéciles que son Qué imbéciles que son Mirá Te explico Medios de comunicación Tradicionales Que publican ahí Les explico una cosa Lo del circo Y lo del payaso El emoji del payaso Es por otra cosa Completamente diferente Les explico Para los que no saben Gerard Piqué Hace un mes Por ahí Más o menos Fundó Lo que es la Kings League Que es una liga Con No sé cuántos 10 12 equipos Que los presidentes De cada equipo Son influencers Muy importantes DJ Mario Perchita El Kun Agüero Casillas Rivers Bueno hay un montón De gente Spursito X-Busher No me acuerdo Era todo en memoria Pero todos Influencers Ibai También está Ibai Que es muy importante Que son influencers Que son dueños De los equipos La primera fecha La primera jornada De partidos Tuvo una audiencia No sé de cuánto Un millón Dos millones De espectadores En vivo Sumando todos los canales De streaming Por Twitch Y por YouTube También inclusive Que fue Desbordante Que además Superó partidos De la liga española Y Tebas Que es el presidente De la liga profesional De fútbol Dijo que la Kings League Era un circo Lo único que se parece La Kings League Con el fútbol Es que es un balón De fútbol Y que Vete el gol Es unas porterías Pero Porque bueno Yo creo que es un circo Alrededor De una cosa similar Y de ahí El emoji Que puso Piqué Que a ver Puso el payasito Como diciendo Se viene la Kings League Lo que es Un circo Para vos Payaso Tebas Que nos llamás Que somos un circo Bien Somos un circo Un circo divertido Y cual hay Medio de comunicación Por favor Informate un poco Llegué a ver un titular Que dice Shakira mintió Acaso los precios De los relojes Casio Dios Es una metáfora Rolex Casio Como si Casio Fueran una marca De relojes baratos Y Rolex La marca top Hoy Se hizo un streaming En vivo Donde Gerard Piqué Presidente de la liga De Kings League Estaba con todos Los presidentes Reunidos Y Se mandó Esto Anuncio Que la Kings League Un gran anuncio Casio Nos ha dado Relojes Y tenemos un acuerdo Con Casio La Kings League Ha llegado a un acuerdo Con Casio Esta es vacilán Oye Esto es cachondeo Esto es broma Esto es cachondeo No, no Os lo digo en serio Toma mira Aquí tienes uno Mira un Casio Vale Para Ibai Para mí Para ti Tenemos para todos El de Spursito El de Spursito No El de Spurs ya lo lleva Ya lo lleva Oye Oye No te lo Perdón Este es el de Gerard Que lo lleva puesto Ahí lo tienes Ahí lo tienes Sí, sí Hemos llegado a un acuerdo Con Casio Para la Kings League Porque tenemos Muchas cuentas atrás Y tenemos muchos relojes ¿Tú ya lo llevas? Yo es que ya lo llevaba Sí, y Uriol también lo llevas Aquí lo llevamos todos Está bien tú Claro hombre No, pero eh Este reloj es para toda la vida Te lo digo Es un reloj de puta madre Pero esto que estamos hablando Es serio Porque hay Sí, que es serio Tante la semana Había una cuenta fake De Casio Que iba haciendo No, no, es serio Es serio Pero una pregunta ¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado Bueno, coño Relojes Yo que sé Ibai, tío Tenemos muchos Coño A ver si hay que dar Una explicación Para todos Relojes ¿Qué buscas? Bueno, digo Ha pasado a todos Ha pasado a todos Ha pasado a alguna cosa Mira Ha pasado a alguna cosa Pero ¿Por qué ha entrado Casio? ¿Tú lo sabes? Bueno, no lo sé Así que me preguntan Un, ¿por qué? Kun, un, Kun No, no Yo creo que Kun los Kun, ¿por qué entro Casio? Por la canción de Shakira No me jodas No me jodas No me jodas Es un crack Y al Kun Agüero El Kun Agüero la rompe El Kun Agüero no tiene pelos en la lengua Este, bueno Es oficial Casio va a auspiciar La próxima jornada de la Kings League Y no es broma Es verdad Entonces hay que ver Cómo Gerard Piqué se lo tomó Todo lo demás La respuesta del payaso Y todo eso Es mentira Nunca le ha respondido Con nada de eso Mira Piqué Si lo conoces Le encanta Todo lo que sea Bromas Ironías Todo eso le encanta Perdón que te salpique ¿Cómo os ponen a otro? Que no nos salpique Oye, lo de este directo ya De verdad A ver En algún punto capaz que le tocó Que la canción Todo el revuelo Y por otro lado Habrá dicho ¿Cómo puedo hacer para sacar provecho de todo esto? Me río Lo tomo como viene Punto Se acabó ¿Estuvo bien Shakira? No sé ¿Estuvo bien Piqué? No sé ¿Es divertido? Sí es divertido La canción está buena Y la canción está buena Que Cassio auspicie la King's Nick Está buena Y es divertido Es divertido Por más que no estuvo bien En hacerle lo que le hizo Shakira Sé un ejemplo De cómo hay que tomar las cosas Agarró Dijo Cassio Auspiciame esto Se lo tomó en broma Se lo tomó Mostrando como No hay que pelear No hay que seguir un juego de pelea Perfecto Cada uno hizo su juego Le salió bárbaro Gente Esto no es tan dramático No es tan dramático Yo me preocupé un poco por los hijos Seguramente los hijos Sacaron más provecho de esto de la vida Absolutamente Que todos nosotros Bienvenidos al 2023 A no hacía falta Se viene en formato nuevo Que va a ser increíble Ya tenemos Bueno Ven Setup nuevo Bueno Setup nuevo Con modificaciones Con dulcecitas Con cosas Así que Bueno El 2023 No hacía falta Se viene activo Y con mucho material Que les va a gustar muchísimo ¿Saben por qué? Porque yo lo digo Chau chau Suscribite a No Hacía Falta Dejá un like si te gustó el video Y compartilo con tus amigos ¡Suscríbete a No Hacía Falta! ¡Suscríbete a No Hacía Falta! ¡Gracias!